Presupuestos participativos fue la oportunidad que se nos abrió a la ciudadanía de poder participar del destino que se le da a los recursos locales. Por fortuna resultamos elegidos, hemos querido convertir esta zona de Calle Bonita en un corredor gastronómico, artístico y cultural. Hemos ya logrado realizar dos festivales y de esta manera pues hemos contribuido al fortalecimiento de la economía territorial. Hemos invitado a artistas locales, artistas emergentes. Nos han visitado más de 3.500 personas durante los días de realización de este evento. Hemos contribuido al tema del empleo a través de una propuesta que se llama Más Empleo para Santa Fe. Con esta iniciativa ayudamos a 30 chicos entre los 18 y 28 años de la localidad de Santa Fe. Contribuimos a la formación en temas de barismo, bartender y auxiliares de cocina. Luego de terminada esta formación nos fuimos a buscarle empleo en las empresas de la zona. De La Macarena, San Diego, Bosque Izquierdo, San Martín y Perseverancia. Les ubicamos empleo con un auxilio de nómina hasta por dos meses. Todos están invitados a ser parte de esta iniciativa, a apoyar los comercios de gastronomía. Colombia es un país maravilloso, diverso y tenemos que resaltar y engrandecer nuestra gastronomía local. Colombia es un país maravilloso.